¡Ja, ja, ja! Les traigo más papel, niños. ¡Oh, gracias! De nada. Ahora solo un poco más verde. ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, gracias! ¡Oh, oigan! Bienvenidos a Sesame Street. ¡Hola! Nos estamos divirtiendo pintando con las manos. ¡Ajá! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Elmo! ¡Hola, Big Bird! ¡Hola, Big Bird! ¿Quién es ella? ¡Ah, ella es nuestra amiga Julia! ¡Oh! ¡Hola, Julia! Soy Big Bird. Gusto en conocerte. ¿Yulia? Eh, Julia está concentrada en pintar ahora. Y ustedes, chicos, están haciendo un gran trabajo. ¡Gracias, Alan! ¡Gracias, Alan! ¡Vaya! A Elmo le encanta pintar con las manos. ¡Sí! ¡Y a mí también! ¡Me encanta apretar la pintura entre mis dedos! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, es cierto! Perdón, Julia. Sé que no te gusta cómo se siente. Y es por eso que un pincel es mejor para ti. Hay cientos de modos de pintar. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Y ya está! ¡El mollo terminó! ¡Yo también! ¡Ah! ¿Puedo ver lo que pintaron? ¡Oh, claro! ¡Alto, alto, alto, alto! Chicos, tengan. Límpiense las manos primero. ¡Oh, ya! ¡Sí, gracias! Y yo se lo enseñaré. Míralos. ¡Oh! Ambos son muy buenos. ¡Oh! ¡Gracias! ¿Puedo ver, Big Bird? ¿Puedo ver tu pintura, Julia? Julia. Julia. A veces Julia se tarda un rato en contestar. Sirve si lo repites. Julia. ¿Dejas a Big Bird ver tu pintura? ¿Ver tu pintura? Sí. Sí. De acuerdo. ¡Uy! Vean todos esto, amigos. ¡Sí! ¡Wow! ¡Un conejo volador! ¡Bien! ¡Fluffster! ¡Ay, sí! ¡Es idéntico a tu conejo Fluffster! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Uy! ¡Es divertido y juguetón! Julia. ¡Eres muy creativa! Sí. Eres muy buena pintando. Dame esos cinco. ¿Esos cinco? Ay, Alan. Creo que no le caigo muy bien a Julia. ¡Oh! ¡No! ¡Es solo que apenas están conociéndose! ¡Oh! ¡Así que es tímida! Entiendo. A veces yo también soy tímido. Bueno, con Julia no es solo eso. Verás, tiene autismo. Le agrada que las personas lo sepan. ¿Autismo? ¿Pero qué es autismo? Bueno, para Julia no es solo eso. Julia significa que quizá no responda de inmediato. Sí. Julia no habla mucho. Así es. Y es posible que no haga lo que esperas, como darte esos cinco. ¡Sí! Hace las cosas de un modo diferente. Como... al estilo de Julia. ¡Sí! ¡Ah! Muy bien. Y es muy divertida. ¡Sí! A Julia le encanta estar con amigos. Y le encanta jugar también. ¡Jugar! 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 ¿Quieres jugar ahora, Julia? ¡Jugar! 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 Bueno, podemos jugar todas juntos. ¡Sí! ¡Qué gran idea! Ah, yo también. ¿Puedo jugar? Claro, bueno. Bien. ¿Entonces a qué jugamos? Mmm... ¿A las traes? ¡Oh! Creo que eso es un sí. ¡Sí! Ay, Julia. Rebotas como pelota de goma. Boing, 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 boing. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, Julia. Una cosa más. ¡Te toqué! ¡Las traes! ¡Ja, ja, ja, ja! Esperen. ¿Qué... ¿Qué está haciendo Julia? Bueno, creo que está jugando mientras brinca. Nunca había visto que alguien jugara las traes así. Bueno, Julia hace algunas cosas de modo diferente. ¿Es por su autismo? A veces, las personas con autismo pueden hacer cosas que parecen confusas para ti. ¿Como cuando aletean? Sí. Cuando se emociona, suele hacer eso. ¿Y sabes qué? Julia también hace cosas que tal vez quieras intentar. ¡Está divertido, Julia! ¡Oigan! ¡Es un fuego nuevo! ¡Tú las traes! ¡Oh, no! ¡Yo las traigo! ¡Los atraparé! Ah, parece que es un modo divertido de jugar. Es cierto. No importa cómo lo jueguen. Solo son un grupo de amigos divirtiéndose. ¿Sabes? Creo que me gustaría ser amigo de Julia también. Pues entonces juega. ¡Únete! ¡Te toqué! ¡Tú las traes! ¡Ah, de acuerdo! Este es un nuevo modo de jugar, Alan, pero me gusta. ¡Bien! Boing, 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 boing. ¿Qué te molesta, Julia? ¡Bien! ¿Ruido? ¿Ruido? ¿Las sirenas están molestándote? ¡Bien, boiling! ¡Tranquila, tranquila, Julia! ¡Boing, boing, boing, boing! ¡Te toqué! ¡Te las traes, Julia! ¡A ver! ¡Julia! ¡Julia! ¡Descansemos! ¿Sí? ¡Descansar! ¡Descansar! Yo tengo a Fluffster, ¿de acuerdo? Descansar, descansar, descansar. Vamos a B. Oh, Big Bird. No quería, yo no quería molestar a Julia. Ay, no es tu culpa, Big Bird. A Julia no le gustó la sirena. ¿La sirena? No sonaba tan fuerte. Bueno, para Julia sí. Sí, sus oídos son muy sensibles. Así que algunos ruidos son demasiado para ella. Vaya, espero que se recupere pronto. ¡Oh, lo hará! Ay, sí, Julia a veces necesita un receso. Regresará a jugar pronto. Espero que sí. Entiendo por qué este es tu lugar favorito, Julia. Es tan silencioso aquí. Hay muchas flores bonitas. Es muy calmado. Fluffster. Sí, sí. Sé que Fluffster te ayuda a sentirte calmada. Oye, ¿por qué no respiramos profundamente, eh? Intentémoslo, ¿sí? Respira. Debes llevar el aire bien adentro. Lentamente. Y hacia adentro. Hacia afuera. ¿Ya te sientes mejor? Mejor. Bien. Me fascina esta vista. Mira, Sesame Street. Todo parece diferente desde esta altura, ¿no? ¿Qué te divierte? ¿Qué estás viendo? Big Bird. Sí, sí. Es tu nuevo amigo, Big Bird. Big Bird. Ah, pero parece un ave pequeña desde aquí, ¿no? Oh, ¿estás bien, Big Bird? Sí, ¿qué haces? Ah, solo estoy pensando en Julia. Ah. ¿Saben? Nunca había tenido un amigo como ella. Ah, ah. Sí, pero... Bueno, ninguno de nosotros es igual al otro. Sí, es verdad. Digo, tú eres un ave, Elmo es un monstruo y yo un hada. Todos somos diferentes. Sí, supongo que es cierto. Todos mis amigos son diferentes. Sí. Y cada uno es único. Hola, miren quién se siente mejor. ¡Oh, Julia! Big Bird. ¿Para mí? Ay, vaya, Julia. Ay, es muy gentil de tu parte. ¿Sabes? Hay algo que a los dos nos gusta hacer. También me gusta aletear. Es algo de ave, supongo. Mira. Flap, flap, flap. Y sé de algo que a los dos nos gustará jugar. Jugar, jugar, jugar. Ay, claro. Podemos jugar más. Oh, oh. ¿Puedo jugar con ustedes? ¿Y Elmo también? Pues claro. Todos podemos ser amigos. Sí. Cada cualidad especial nos hace destacar. Todos somos importantes. Todos podemos triunfar. Somos muy diferentes. Personas singulares. Y lo que somos y hacemos nos hace especiales. Jugar con un amigo siempre es más divertido. Tu amigo puedo ser. Oh, es otra cosa que tienen en común, Big Bird. A Julia le encanta cantar. Ah, sí. Tu amigo puedo ser. Tu amigo puedo ser. Jugar con tus amigos siempre es más divertido. Tu amigo puedo ser. Juguemos las traes. Poing, 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 poing. Sí, las traes. Poing, 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 poing. ¿Hola, Julio? Elmo. Elmo ve que Julio juega con su conejo de celta. Flapster. Sí. Flapster es el juguete favorito de Julia, ¿verdad? Bueno, Elmo también trajo su juguete favorito El bebé David Saluda a Fluffster, bebé David Hola, Fluffster Podemos jugar lado a lado como a veces lo hacemos Los amigos pueden jugar de muchas formas ¿Dónde está el bebé David? ¡Aquí está! ¿Dónde está el bebé David? ¡Aquí está! ¿Dónde está el bebé David? ¡Aquí está! ¿Dónde está Fluffster? ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Sí hay muchas formas de jugar! ¿Dónde están el bebé David y Fluffster? ¡Aquí está! ¡Ja, ja, 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 Yo quiero verte feliz, la, 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 cantemos todos juntos lo más importante es En familia está, en familia está Esta pintura hice, y es muy especial, en ella puse todo mi amor ¿Soy yo? Rose también Todos con Rose después jugaremos y leeremos juntos O algo que te haga sonreír, juntos podemos salir, que te hace sonreír Lo más importante es En familia está 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 Ya veo Dibujaste a tu familia Julia ¿Me puedes decir quiénes son todos? Papi Mami Te ves mucho como tu mami, ¿verdad? Julia Sí, ese eres tú Oh, espera un momento, ¿ese es tu conejo de peluche? Flopster 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 Es parte de tu familia también ¿Y este es tu hermano? Hermano Samuel ¿Por qué te ríes? Samuel, payaso ¿Samuel es payaso? ¿Te hace reír? ¿Qué hacen juntos tú y Samuel? Jugar Ah Me gusta jugar con Samuel Cantar, 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 cantar Y cantan canciones juntos Wow, Julia Me encanta el dibujo de tu familia Déjate enseñar una foto de mi familia A ver, así, aquí estoy Aquí está mi familia Aquí está mi mami Y mi papi Y... Ay, mira, aquí estoy yo No tengo hermanos Pero tengo una familia muy grande Estos son mis abuelos Mis tíos, mis tías Y todos mis primos Nos divertimos mucho también Familia grande Sí, familias vienen en todos tamaños Y todos en una familia son importantes Familia Sí, familia Ay, qué lindo Guau A Elmo le encanta ver las estrellas Oh, a ti no, Julia Estrella Ah, sí Guau Mira cómo brilla esa estrella Estrellita, ¿dónde estás? Sí Sí Ya quiero verte brillar Hmm En el cielo ahí donde estás Un brillante muy real Hmm Estrellita, ¿dónde estás? Ya quiero verte brillar Esa fue muy bueno, Julia Oh, y si hay algo que a Elmo le gusta tanto como ver las estrellas Es cantar sobre las estrellas ¡Ah! Cantemos juntos Estrellita, ¿dónde estás? Ya quiero verte brillar En el cielo ahí donde estás Un brillante muy real Estrellita, ¿dónde estás? Ni si un brillante muy real Ya quiero verte brillar Ya quiero verte brillar Guau Qué lindo es cantar con los amigos No, no está. Por allá. Debe estar por allá. Tal vez lo dejé por aquí. Muy bien, ¿están todos listos? Es hora de irnos. ¿Ya tienes tu mochila, Julia? ¿Mochila? Sí, esa es mi niña. Mi sombrero. ¿Alguien vio mi sombrero? Ya saben, con el que siempre toco. Hola, papá. Lo encontré. Gracias, Sam. Sí. Bien, creo que estamos listos para... Ay, mi corbata. ¿Dónde está mi corbata? Sam, ¿estás listo para salir? Sí, estoy listo. Bien. Oye, esos son mis zapatos. Estaré listo en un momento. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Rose, devuélveme mis zapatos! ¿Vieron mi lista de canciones? No encuentro mi lista. No sé si toco Ser Verde primero o Mi Patito de Ule. Ser Verde o Patito. No recuerdo cuál es. No lo sé. Respira hondo. Gracias, Elena. Creo que estoy un poco nervioso. Digo, no todos los días toco en la decimoquinta sesión anual a micrófono abierto de Hoopers. Escucha, entiendo que estés nervioso, pero sé que lo harás bien. Sí, tranquilo, papá. Has practicado mucho. Gracias, hijo. Sí. Me alegra que todos estarán acompañándome. ¿Qué? Sí, tú también puedes venir, Rose. Eso me recuerda. ¿Qué? Trae su correa. Ah, claro, la correa. ¿Dónde estará? Dibujo para papi. ¿Qué dijiste, nena? Dibujo para papi. Es hermoso, Julia. Oye, ¿sabes qué? Voy a llevarlo conmigo esta noche para que me dé suerte. ¿Qué estaba haciendo? La correa de Rose. Creo que la dejé por aquí, linda. No está aquí. ¿Qué? ¿No está aquí? Ay, no. ¿Dónde está? Digan, sí. Sí. Bien, tal vez esté en este cajón. ¿Dónde la dejaste? Levaré mi cámara para tomarle fotos a papá. Hey, miren, la correa de Rose. Gracias a Dios. Ahí estaba. Muy bien, todos listos. Es hora de irnos. Seguro que no olvidas nada. Sí, llegó la hora. Espero recordar todas las notas. Saxofón. ¿Qué? Saxofón. Saxofón, saxofón de papá. Ay, santo cielo. Ay, casi lo olvido. Gracias, Julia. Salvaste a papá. Muy bien. Seguro que esta vez no olvidas nada. Sí. Llevo mi saxofón. A ustedes tres. Cuatro, cuatro. No te olvidé, Rose. Adelántense. Yo cierro la puerta. Ahora llevo todo. Daniel. Ya voy. A rockear. Rojo, azul, verde. Rojo, azul, verde. Ah, ya veo, Julia. Eres muy buena encontrando patrones. Patrones. Tengo una idea. ¿Quieres jugar un juego de patrones con tu viejo amigo Grover? Jugar. Jugar, jugar. Qué bueno. Entonces juguemos el juego de que viene después. Pues, pues. Ay, qué lindo eco. En este juego, vamos a ver un patrón para adivinar qué viene después. ¿Estás lista? Lista. A ver. Ah, ¿qué tenemos aquí? Un lindo y bonito gatito. Ah, y mira, hay otro gatito. Ya sé cómo es el patrón. El próximo va a ser un gatito. Ese es un gatito muy extraño. Perro. Ah, sí, claro. Ese es un perrito. Vamos a ver. Gato, gato, perro. Entonces el próximo va a ser un perro. ¿Qué? ¿Un gato? Ese no es el patrón que creí que sería. ¿Otro gatito? Este patrón se está complicando. Y ahora es un perro. ¿Por qué regresa el perro? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Y el próximo. Ay, ¿qué va ahí? Jugar. Ah, sí. Tenemos que jugar el juego. Puedes adivinar. ¿Qué viene después? Pues, pues. Espera, creo que lo sé. Es un puerquito barrigón. No, chistoso. ¿Qué tal una sandía? No. Ay, entonces, ¿cómo, cómo? Pregunto yo. Se supone que adivinemos qué viene después. Después, después. ¿Cuál es el patrón? Oh, oh, perdón. Gato, gato, perro. Gato, gato, perro, gato. Oh, claro. Lo encontraste, lo encontraste. Julia, te das cuenta de todo. Oye, por casualidad, ¿sabes dónde puedo conseguir una sandía? Me gustaría una sandía. Mmm, sandía. ¿Tú también? Pues, vamos a encontrar una juntos. Ven, sígueme. Boing, 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 boing. Te atrapé. Es tu turno, Julia. Boing, 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 boing. Solo no salten sobre las flores, niños. No hay problema, mamá. Atrapé. Ah, boing, 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 boing. Hola, Abby, ¿quieres jugar con nosotros? No, gracias. Yo no tengo ganas. Pero si te gusta este juego tanto como a Julia, ¿qué sucede? Pues, es eso lo que mi abuelita nos visitó toda la semana. Pero hoy volvió a casa y no sé cuándo volverá a visitarnos. La extraño mucho. Oh, suenas bastante triste. Sí, pero ustedes deberían seguir jugando. Pero no queremos jugar sin ti. Sí, pero no será divertido porque estoy triste. Abby, triste. ¿Sabes? Cuando estoy triste, Julia me da un abrazo de estrella de mar. Estrella de mar. Sí. A mí nunca me ha abrazado una estrella de mar. ¿No son pegajosas? No, esos abrazos son increíbles. Como Julia tiene autismo, no le gustan los abrazos. Pero nos abrazamos como estrellas de mar. Justo así. ¿Le muestras a Abby? Estrella de mar. De acuerdo. ¡Qué lindo abrazo! ¡Me encanta! Oye, podríamos inventar más abrazos como... ¡Abrazo de hada! Es una gran idea. ¿Cómo es un abrazo de hada? Pues... ¡Oh! Agitas las manos como si fueran alas. Y luego... ¡Oh! Y chocas las alas así. ¡Fla, fla, fla, fla! ¡Abrazo de hada! ¡Uh! Es divertido. ¡Sí! Y ya me siento mejor. Digo, aún extraño a mi abuelita. Pero ayuda a tener amigos como ustedes. Oye, ¿para qué son los amigos? ¡Oh! Para eso. Y... ¡Para jugar juntos! ¡Vamos, Julia! ¡Atrápame! ¡Poing, poing, 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 poing! ¡Abrazo de mariposa! Columbia para arriba, Columbia para abajo. ¡Hola, Elmo! ¡Oh! ¿Quién es tu amiga? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Abby! ¡Ella es Julia! ¡Julia! ¡Ella es Abby! ¡Hola, Julia! ¡Qué gusto conocerte! Oye, Julia, ¿puedo jugar contigo? Elmo, a tu amiga no le agrado. No, Abby. Elmo no cree que sea así. Julia a veces hace las cosas diferentes. Porque Julia tiene autismo. ¿Verdad, Julia? ¿No? Elmo cree que Abby puede pedirle a Julia que jueguen otra vez. Abby puede usar menos palabras y esperar un poco. Eso le funciona a Elmo. ¡Oh! ¿Qué entendí? ¿Puedo jugar? Juega con Abby y Elmo. Juego veo veo. ¡Oh, oh, oh! ¡Me encanta el juego veo veo! ¡Ja, ja, ja! ¡A Elmo también! ¡Vamos a jugar! Elmo ve con sus dos ojos una pluma roja. ¡Oh! ¡Ya sé dónde buscar! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por allá! ¡Oh! Rojo, 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 rojo. ¡Julia encontró la pluma roja muy pronto! ¡Guau! ¡Julia! ¡Eres muy buena! ¡Julia! ¡Siempre ganas en este juego! ¡Juega veo veo! ¡Ven, ven! ¡Sí! ¡Voy para allá! ¡Estoy volando lo más rápido que puedo! ¡Ju-jú! ¡Sí! ¡Juega veo veo! ¡Sí! ¡Juega veo veo! ¡Ju-jú! ¡Hola, Julia! Hoy te ves muy feliz. ¿Qué pasa? ¿Jugar? ¡Jugar, jugar! ¡Oh! ¿Quieres jugar? ¡Claro! Muy bien. ¿Qué jugamos? ¿Fútbol? Tal vez no. ¿Qué te parece a las escondidas? Está bien. A veces a los amigos les gustan cosas distintas. Así que puede ser difícil saber qué jugar juntos. ¡Juega! 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 Oh, pero es bueno buscar cosas que les gusten a los dos. Como... ¡Oh! Oye, Julia, te gusta mover las manos, ¿verdad? Y yo muevo mis alas. ¿Lo ves? Arriba, abajo. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ves? ¡Mira! ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Sí! ¡A las dos nos gustan las mariposas! ¡Ah! ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Jugar mariposa! ¡Oh! ¡Oh, qué buena idea! ¡Podemos jugar a que somos mariposas! ¡Ja, ja! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena forma de jugar! ¡Oh! ¡Mira! Aquí tienen... ¡Hola! ¡Hola, mariposita! ¿También quieres jugar? ¡Jugar, jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Podemos jugar todas y todas podemos ser amigas. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Allá va! ¡Vamos, Julia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mariposa! ¡Ja, ja, ja! ¡Mariposa, mariposa! ¡Mariposa! ¡Mariposa, mariposa! ¡Ja, ja, ja! Oye, yo conozco esa canción, Julia. Día de sol, ¡qué alegría! La de hoy. ¡Sí! Yo me voy, yo disfrutaré. Si me dices cómo ir, cómo irás, es amor. Todo está bien. ¿Dónde los amigos se reunirán? Si me dices cómo ir, cómo irás, es amor. Cómo irás, es amor. Cómo ir, cómo ir, es amor. Cómo irás.